Lo que sí voy a hablaros es el uso de BIN después de la construcción. Realmente hay muchísimos usos. Me voy a centrar en uno de ellos que se ha estandarizado, se ha normalizado recientemente y que tiene un buen valor económico. Como bien sabéis, el desarrollo de BIN no ha sido algo que alguien se ha iluminado la mente y ha dicho que vamos a desarrollar BIN, vamos a mejorar la competitividad en el proceso constructivo. Realmente BIN, en el 2002, que cuando nace, nace por la necesidad de responder a unos factores económicos, coyunturales, a la pérdida de productividad que hay en la construcción en general y también en un contexto económico, un contexto donde hoy por hoy las grandes infraestructuras, los inmuebles, digamos, representan el valor de las naciones, el valor de las compañías. Los sus activos tienen un impacto económico brutal. Es decir, un hospital no funciona si su activo no es coherente con la actividad. Una empresa que genera etanol, si lo genera un mal precio por encima del mercado porque sus activos no son los correctos o su manera de mantener, operar sus activos no son correctos, fracasa. Entonces, los activos, una buena gestión de activos es una piedra angular en los procesos económicos actualmente. Y hablo de activos. Hay activos tangibles, intangibles, financieros, humanos. Yo lo que voy a hablaros hoy es precisamente de la norma que se ha generado, porque, de alguna manera, con BIN, con las ISO asociadas a BIN, se ha podido paliar lo suficiente para poder mejorar el proceso constructivo. Somos capaces de construir inmuebles en menos tiempo, con más valor. Y, además, tenemos la garantía por la nueva manera de enfocar el proceso constructivo en base a la colaboración y un análisis continuo de las necesidades del usuario final, del cliente final. Somos capaces de casi asegurar que el inmueble que se está generando va a responder a las necesidades o a las expectativas de operación y ocupación que van a tener. Bueno, justamente después de eso, también ha habido un problema histórico de cómo gestionar esos activos, de tal manera que, durante los próximos 20, 30, 40 años que va a tener de vida ese activo, vamos a tener el mayor rendimiento posible, el mayor valor económico. Ha habido muchas maneras de gestionar activos. En el mundo industrial, los que son ingenieros, esto lo han visto durante muchísimos años. Y estas arquitecturas han visto menos. Se ha hablado de la gestión del ciclo de vida del activo. En marzo del 2011, se juntaron 50 personas de 31 países, en base, y se les dio la normativa inglesa de gestión de activos, que había tenido mucho éxito, estaba desarrollándose en muchas partes del mundo, para responder cuatro sencillas cuestiones. ¿Qué se entiende por un activo? ¿Qué es el valor de un activo? ¿Qué es gestión de activos? ¿Y qué es un sistema de gestión de activos? Parece sencillo. Tardaron 36 meses en responder esas preguntas. No es tan fácil definirlo. Es decir, un activo tiene muchas expectativas, tiene muchas perspectivas, es una visión muy holística. El resultado final de la norma, la norma ISO, es que un activo es algo que tiene valor real o potencial dentro de una organización. Fijaros que no estamos hablando ya de valores de activos tangibles. Estamos hablando incluso de intangibles, recursos humanos. Estamos hablando de aspectos financieros o no financieros. También se habla de que un activo varía su valor, el valor que representa o que genera dentro de la compañía, dentro de la empresa, varía a lo largo de su ciclo de vida. Y que un activo tiene una vida. Desde su concepción hasta su normal de vida, tiene una variación. Y ese activo, además, va a variar su valor o el valor que genera dentro de la entidad en función de una serie de circunstancias. Al ciclo de vida, son las etapas que experimenta ese activo durante toda su vida, lo vamos a llamar ciclo de vida. Esa fue la primera pregunta respondida. La segunda, dice, ¿qué es la gestión de activos? Bueno, la gestión de activos es la coordinación de todas las actividades que permiten una entrega de valor de ese activo de la mejor manera posible. Vamos a decirlo simplemente. Es decir, con un equilibrio óptimo entre riesgo, coste y prestaciones. La gestión de activos, digamos, rompiendo las reglas o las maneras de gestionar en el pasado, en la industria, no se centra en esta norma en el propio activo, sino se centra en el valor que genera el activo. Eso, realmente, la perspectiva cambia la manera de gestionar. El enfoque es absolutamente mucho más economicista, es mucho más empresarial. No se trata de que el activo responda a las necesidades, sino tiene que responder esas necesidades en función de los objetivos empresariales, que es muy distinto. No basta que funcione, ¿no? Que los ingenieros nos centramos en que las cosas funcionen. Bueno, a lo mejor no solo tiene que funcionar, sino tiene que ser atractivo. O tiene que tener, por ejemplo, para las empresas públicas, tiene que generar satisfacción de los usuarios. No solo tiene que funcionar. La gestión efectiva de un activo, de un conjunto de activos, es el objeto de una gran organización. Y establecer un modelo de gestión, un sistema de gestión que responda a esas necesidades, a esos objetivos empresariales, es lo que establece la norma, finalmente. Es una norma que nos ayuda a definir, en función de los objetivos, en función de las necesidades o de las expectativas de la empresa, nos asegura alcanzar esos objetivos de una manera eficiente y, además, de una manera sostenible. O sea, a lo largo del tiempo que es activo, tener el mayor rendimiento posible. Esta normativa, ya os digo que está heredada de la PAS 55, que se ha ido implementando en el mundo de Anglosajón durante los últimos cinco o seis años, ha tenido un gran éxito. El aeropuerto de Giro está gestionado bajo esta norma, muchísimas infraestructuras, sobre todo ferroviarias o aeroportuarias, genera un gran valor. Los accionistas que están detrás de estas obras exigen una manera de hacer, una manera de gestionar certificable, que asegure que se saca el máximo rendimiento posible. Al final, lo que tiene es, aplicando este tipo de normas, ya os digo, la PAS o la ISO, lo que tiene son mejores resultados financieros, control de riesgos, cumplimiento de la representación social corporativa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la norma, como os he dicho antes, está publicada desde el martes de febrero del 2014, ya está en sus tres fases, no hay previsto avanzar en ella. Y ahora me diréis, ¿y qué tiene que ver esto con BIN? El activo inmueble, los activos tienen un origen y un desarrollo distinto, no lo mismo una bombilla que un edificio de oficinas. Los dos son activos, tangiles, físicos, pero en el caso nuestro, en el que estamos aquí, el activo inmueble tiene un ciclo de vida que, como veis, lo tenéis representado, es el segundo, empezando por el que está en el medio. Este es el sistema ISO 55.000, que te orienta a cómo gestionar todo tipo de activos, incluyendo los activos inmuebles. Y, además, te propone un modelo conceptual para gestionar. Y este modelo conceptual, que es donde me voy a parar, y es donde vamos a empezar a ver el tema de BIN, se basa en un conocimiento exhaustivo de los activos, del edificio, en estos casos, y de todo lo que está dentro de los activos. Y ahora os pregunto, ¿dónde está la fuente de información en el activo inmobiliario, al día de hoy? La mayor fuente, más fidedigna, más completa, es el modelo BIN, del edificio. Entonces, lo que sí sabemos, desde el punto de vista de la propiedad de los que, al fin y al cabo, pagan todo esto, que son los usuarios, los propietarios, los promotores, lo que sí tienen claro es que cualquier empresa que gestiona porfolios inmobiliarios, que contrata la creación de nuevos activos, lo que tiene claro es que la información que se les proporciona al final del proceso constructivo en BIN tiene un alto valor. Pero tiene un alto valor si la información proporcionada refleja la realidad del edificio. Antes he oído la palabra ASVIL, lo que es la realidad de ese edificio. No vale, como modelo BIN, una definición geométrica del edificio. Si yo meto en el modelo esas puertas, desde el punto de vista de operación y ocupación del edificio, para construir quizás me vale un poco el diseño, sus características y dónde lo puedo comprar. Pero, desde el punto de vista de operación y ocupación, me interesa el sentido de giro, me interesa la transmisión térmica, me interesa cómo es su cerradura, su mantenimiento es importante. Quiero calcular el coste de ciclo de vida, que ahí está la raíz de cualquier análisis, de cualquier inversión inmobiliaria. Entonces, quiero deciros con esto que, si lo vemos, la generación de modelos desde el punto de vista de la gestión de activos, el modelo no es lo mismo modelar para construir que modelar para gestionar, o gestionar activos, o gestionar ocupación, o gestionar mantenimiento, o gestionar operación. Por eso, digamos, la siguiente fase, los softwares que hay en el mercado, que se llaman PIN 4.0, son las soluciones de software que están más allá de la construcción, que se aprovechan, de lo que comentaba antes la compañera de Autodex, de la documentación del edificio. Toda esa documentación la repositas en un sistema, en un software, capaz de gestionar ese modelo PIN, pero, además, no solo con toda la información procedente del proceso constructivo, sino con la información de gestión, con la estructura organizativa del edificio de oficinas, con sus ocupantes, con sus condiciones legales, con su información de contratos de renta, con sus rentas, con su IPC, con su cambio de moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Con toda esa información es como estoy gestionando los activos. Y, a partir de esa información, el modelo PIN, el modelo PIN ASVIL que tengo, genera un modelo que se llama BUN, que es de operación y ocupación, que se sigue alimentando a través de los BMS, de los sistemas automáticos de los edificios, a partir de los lectores de la telemetría de consumos, la propia, digamos, dinámica del edificio, adquisición, enajenación de activos, mobiliario, equipamiento, fungibles, lo voy actualizando según va evolucionando la normativa, etcétera, etcétera. El modelo PIN es un modelo vivo y se necesita software para gestionar el ciclo de vida de ese modelo. Pero, además, el edificio no es un ente autónomo, no se gestiona de una manera única. El modelo, lo que llamamos PIN 4.0, es la gestión del conjunto de edificios que conforman el porfolio. No se puede gestionar un edificio de una manera aislada. De hecho, un gestor de inmuebles, cuando tiene un porfolio, la decisión o no de abandonar el edificio, no la toma poniendo la unidad, la toma mirando el conjunto de unidades, el conjunto de edificios. Por lo cual, cuando hablamos de PIN 4.0, estamos hablando de la gestión del conjunto de modelos PIN y confrontarlos entre sí, analizarlos entre sí. ¿Esto qué genera? Bueno, primero, para los grandes promotores, genera una mejora en la planificación y gestión de la cartera inmobiliaria. El disponer de información detallada, y digo detallada porque el PIN lo que sí nos asegura es que quizá la información no será completa, pero sí la información que genera es buena, es fiable y responde a la realidad del edificio. Con lo cual, y antes lo decía también, el aspecto gráfico, creo que la persona de Solibri lo ha comentado, el elemento, digamos, de gestión mínimo y es la raíz de todo, es la gestión del espacio. Entonces, el tener un modelo PIN donde el detallado de espacios es correcto, nos permite hacer una buena planificación de todo un porfolio inmobiliario. Otro aspecto importante es la mantelabilidad. Se puede hacer una buena gestión, y eso está más orientado quizás a los ingenieros, que os pegáis con las instalaciones, ¿no? La disposición de un registro fiable de las instalaciones es esencial para establecer un programa de mantenimiento, ya sea preventivo, correctivo o predictivo. La capacidad que tiene de análisis y simulación, las herramientas que comentaban antes, es esencial, pero no es esencial solo en el proceso constructivo. Es esencial en cualquier proceso de renovación y de adaptación. O sea, las herramientas de Autodex 360 no, siguen siendo vivas, ¿no? ¿Por qué no usar Navis World para analizar una propuesta que me vienen diciendo, oye, mira, es que si cambias todo esto por LED es que vas a ahorrar? Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer una simulación. Vamos a usar el modelo BIM mío, el original no, no el de constructivo. Voy a usar mi modelo vivo, donde está mi gente, mi estructura, mis costes generales, mis servicios de limpieza, mis servicios de mantenimiento, todo eso, ese paquete, y voy a analizar esa propuesta que me estás haciendo. ¿Y cómo lo puedo hacer? Con cualquiera de estos softwares que estamos hablando, que me permitan análisis y la simulación de los modelos. Otro aspecto importante es las reparaciones y las renovaciones. El hecho de tener el modelado asvil de mis espacios de trabajo o de mis espacios en la explotación, de mi conjunto residencial, de mi resort, mi hotel, mi hospital, mi centro logístico, me permite asegurar la mejor opción posible de reparación o de renovación, como queráis, lo que queráis. Lo puedo hacer simulaciones. Es más, puedo obligar a los distintos contratistas que me hagan sus propuestas y confrontarlas entre sí. Porque serían como modelos BIM más que estoy ligando y que estoy comparando best marking de ellos. Otro punto interesante, la eficiencia energética. Ya os he comentado algo al respecto, pero, obviamente, si yo, ante cualquier actuación, puedo asegurarme el retorno de inversión, o sea, puedo más o menos, fiablemente, asegurar que esa actuación va a tener el impacto esperado, pues me puedo meter. Y, además, sobre todo, puedo justificar la inversión. El siguiente punto es la gestión del ciclo de vida activo. Y en esto me quiero parar, porque, además, con la nueva legislación europea esto tiene mucho que ver no en la fase de postconstrucción, sino, sobre todo, en la fase de diseño. La legislación europea, en su directiva de marzo, precisamente, del año pasado también, establece, orienta a los países miembros que hagan una contratación de cualquier activo, de la construcción de cualquier activo, en base no solo a que responda a sus necesidades, sino que también se valore el coste total del ciclo de vida del activo. Ahora, los Estados miembros, las empresas públicas o las entidades públicas que estén en Estados miembros, la Comunidad Europea, cuando se transponga la directiva en España, pues eso significará que un ayuntamiento, cuando va a pedir hacer un colegio, no solo tiene que considerar el coste de la obra, es el coste del diseño de la obra, es el resultado final, sino tiene que comparar las dos propuestas o N propuestas que se le presenten con el coste total del ciclo de vida. O sea, ¿cuánto me va a costar ese colegio los próximos 30 años? Entonces, claro, ya estás empezando a comparar peras con peras, que es esencial. Este es un modelo más alemán. Bueno, pues el cálculo del ciclo de vida de los activos va a ser un más, como dicen los americanos, va a ser esencial que en cualquier proyecto de ejecución, o sea, cualquier propuesta que se haga, cualquier diseño que se haga, en el futuro, no solo tienes que responder que no haya colisiones, que responde funcionalmente la propuesta, etc., sino también tendrás que dar no solo las mediciones y los presupuestos, tendrás que entregar cuál es el coste total de ese activo en los próximos 20, 30, 40 años, cuando se haya establecido. Aquí, pues los próximos alumnos de ingeniería tendrán que trabajar bastante más. En definitiva, los ejercicios generales de integrar BIN en lo que es la gestión del ciclo de vida del activo, lo que nos lleva es a una gestión más eficiente, más efectiva, y asegurar ese modelo, esa normativa, lo que nos asegura es una revalorización constante de los activos. En definitiva, este es el modelo de actuación. Lo que estamos hablando es una gestión y un análisis constante del ciclo de vida, del coste del ciclo de vida, que eso es absolutamente esencial en un modelo económico como el que tenemos actualmente. Si yo tengo un edificio de oficinas, lo he explotado durante cinco años y lo quiero vender, obviamente el comprador me va a pedir cuál es el coste de los próximos años de ese edificio de oficinas, sus costes operativos, sus costes de ocupación, no los que ha tenido, que también, pero va a pedir o que dará saber proyectar sus costes futuros. Si no tengo un modelo de gestión, no se lo voy a poder dar, o él va a ser incapaz de calcularlo, con lo cual mi activo a la hora de vender va a ser poco sexy, poco atractivo. Si tengo montado un modelo de gestión que me permite mantener una información completa del edificio, no solo del punto de vista de partida, ir optimizando ese activo durante todo su ciclo, sino en cualquier momento del ciclo saber poder proyectar al mercado el valor potencial que tiene ese inmueble. Ese edificio lo que tengo siempre es revalorización, o sea, lo estoy poniendo sexy en el mercado, lo estoy presentando siempre de la mejor manera posible. Hoy actualmente, como os digo, ya existe software en el mercado que nos permite gestionar el modelo BIN resultado del proceso constructivo. Siempre cuando se habla de BIN, y estamos hablando de estos días de software, estamos hablando de software hasta el final de la construcción. Casi todo el software que existe está después de la construcción, porque es donde un edificio no vive dos años, vive 30 o 40 años, etc. Las necesidades de gestión básicas son post-construcción, no son antes. Y, además, estos modelos de gestión, estos software de gestión, son tan necesarios que una de las primeras normas que se establecieron fue la manera de alimentarles. Es decir, esto es COVID. COVID es, conocéis todo lo que es, no voy a entrar mucho en detalle, pero lo que sí tenéis todos en mente, o sabéis, es el concepto de facility management, que es la gestión de los activos, la gestión de los inmuebles y los servicios que la acompañan. COVID es ese puente que nos permite extraer de un BIN a esos sistemas de gestión toda la información necesaria para la gestión. Ya os digo que en COVID no vas a poner la información de los pilares, o no vas a poner las zapatas, etc., etc., porque después, a la hora de gestionar, es una información poco relevante. Pero hay muchísima información del modelo que es útil para operar el edificio. Obviamente, eso significa que el propietario, el gestor del inmueble, espera, como os estaba diciendo antes con el ejemplo de la puerta, espera que no solo modelemos geometría, o sea, no solo ponemos en los modelos cuatro conceptos, sino que necesitamos datos del producto, distribución, etiquetas, series, garantías, repuestos, etc., etc. Hoy los modelos que se entregan en Finlandia o en Noruega de un hospital, en el modelado se incluye el planeamiento preventivo de cabrón de las instalaciones. Está en el propio modelo. O sea, cuando lo recupero, eso ya está integrado. No me tengo que pedir a una proveedora de servicios de mantenimiento que me vuelva a hacer un inventario y me vuelva a cargar todo el técnico legal o que esté normalizado. Como sabéis, el modelo BIN, perdón, el COBI, el COBI no es el estándar para aplicar exclusivamente a partir de la construcción. Un COBI se puede aplicar en cualquier momento, desde incluso las primeras fases, las primeras fases de diseño. Se utiliza el COBI en países que ya llevan 10 años con el BIN implantado, se utiliza el COBI para hacer una pre-commissioning, o sea, para hacer una... Antes de licitar, me aseguro que lo que me estás proponiendo está a acorde con mis expectativas, no solo funcionales, sino también ese COBI me va a permitir hacer analíticas, por simplemente saber cuánta gente voy a poder meter en la torre, o cuánto me va a costar el servicio de limpieza. A partir de ese diseño, yo ya puedo hacer muchísimo, puedo proyectar los costes tranquilamente. Después voy a utilizar el COBI para analizar la operación, para empezar con la operación del edificio, pero también lo voy a utilizar para verificar que lo que me has entregado responde a lo contratado. Esto yo os explico un poco las fases de uso, pero en el diseño conceptual, un sistema de gestión tipo Archibus puedo hacer una analítica de espacios, el típico cuadro de superficies donde se determina superficie útil, usable, ocupable, rentable o alquilable, eso se saca desde el modelo conceptual. No tengo que esperar a que se construya para sacar ese catálogo de superficies. Y ese catálogo de superficies es el que voy a usar para ir al mercado y ver realmente qué puedo sacar. Pero lo hago sobre la concepción, no lo abro después de la obra, porque no tiene sentido. O sea, si tiene sentido económico ese activo, lo tengo que saber antes de construir, porque una vez construido, poco remedio tiene. Entonces, el COBI no solo, insisto, no solo se usa para transferir información constructiva del proceso constructivo, se usa desde el principio, se usa para hacer analíticas para un inversor, para el diseño final, pues hacer cualquier tipo de análisis, ya sea funcional, ya os digo, sea de eficiencia energética, sea simplemente para sacar un modelo económico de explotación de ese activo, ya sea para establecer un programa de marketing, etcétera, etcétera. Ya como veis aquí, la evolución, ya estamos en preconstrucción, toda esa información, por ejemplo, en la fase de preconstrucción, nos sirve para entregarle al sistema, al ERP que tiene la compañía para que haga la provisión de la compra de mobiliario, la compra de instalaciones. Y así sucesivamente, según la fase que estamos, pues puedo seguir ese COBI, puede servir para mandar a obra, para mandar a fabricación, etcétera, etcétera. Estamos, ya os digo, explicando varios ejemplos del uso de COBI en las distintas fases de la construcción. Os cuento esto porque habitualmente sí que oigo en este tipo de eventos que el COBI es el estándar para transferir información del BIN después del proceso constructivo. Insisto que no es así. Su utilidad es desde el principio. Finalmente, en la línea que os comentaba antes, el BIN, digamos, BIN es un acrónimo que significa el modelo de información del edificio, la edificación. Lo que hoy se pretende y lo que se está hablando de los softwares de gestión, estamos hablando de gestión del ciclo de vida del edificio. La gestión del ciclo de vida del edificio es la gestión del ciclo de vida de un modelo BIN en el fondo. Lo que pasa es que no es solo de un edificio, sino que estábamos hablando de múltiples edificios. El origen, la autoría del BIN, puede ser hecha en Revit o cualquier otro software. Y es todo lo que estamos. Cualquier otro software que sea capaz de generar un IFC es susceptible de ser incluido en un sistema de gestión. Pero eso no es suficiente para gestionar el edificio a lo largo de todo su ciclo de vida. Esa información hay que cumplimentarla. El modelo BIN original que se ha sido generado por el software tipo Revit tiene que ser cumplimentado, como os decía antes, con información empresarial, con información económica, con información de la realidad del edificio, eso está en los sistemas BMS, con información puramente de certificaciones o información de cumplimientos normativos y con información de mercado. En un modelo BIN, a mí me interesa no solo saber sus características físicas, pero también me interesa saber a qué precio se alquila el metro cuadrado de ese edificio en esa zona. Eso es un atributo del modelo tan importante como saber el metros cuadrados útiles que tiene. Para eso existen estándares, como os he dicho antes, la 55.000, existen estándares de EFC, como son varias ISOs que conocéis todos, y también existen estándares para intercambiar o, digamos, para complementar el modelo BIN a partir de información que presta el mercado. Los inversores, los brokers, las entidades financieras, los abogados, ese es el OSCRE, OSCRE es Open Standard Consorcio Real Estate. Es como Building Smart, pero de información puramente de explotación de carteras inmobiliarias. es el equivalente. Es una asociación sin ánimo de lucro que también establece. Pero esa información que puede ser información de contratos de arrendamiento, esa información se integra en el modelo BIN. BIN es un estándar abierto que puede desintegrar cualquier tipo de información adicional. Lo que os comentaba antes, esta es la directiva europea que os he comentado de contratación pública. Ya se hace mención en esta directiva el uso de BIN o SIMILAR, pero si os tenéis curiosidad de ver esta directiva, esta directiva está orientada a la transparencia de la contratación, a poder comparar peras con peras, a evitar... Bueno, esto lo han parido los alemanes. Lo que intentan es meter en cintura a los países del sur de Europa para que no haya las movidas que ha habido hasta ahora. Entonces, esta directiva se basa en que la... la entidad pública tiene que entregar un BIN para licitar y el licitador debe entregar un BIN como resultado. En el momento que se transponga, pues el BIN o algo similar, como dicen ellos, se tendrá que desarrollar sí o sí, ¿no? Pero, insisto, que la normativa no trata... la directiva no trata de impulsar BIN. Lo que trata es de impulsar que en toda licitación se calcule el ciclo de vida del activo que se está construyendo. Y, bueno, como resumen final, os puedo decir que BIN yo no estoy de acuerdo con quien ha dicho que es el futuro. BIN es el pasado, es desde 2002, se lleva desarrollando ya 10 años, ya estamos al final. Ahora, lo que se trata es de integrar, de aprovechar toda esa información que se genera durante todo el proceso constructivo para hacer una explotación eficaz, eficiente de los inmuebles y sacar su máximo rendimiento. Básicamente es eso. Y por eso existen normas como la ISO 55.000. Nada más. Aplausos. 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 Aplausos.